Créeme, créeme Carlos, que yo soy la mejor realtor que existe. O sea, si una casa o un apartamento que tú quieres, yo no te lo consigo, no te lo consigue nadie. En verdad. No, no, es que mi lema es, te lo consigo porque te lo consigo. Es que yo no sé si una casa o un apartamento... Lo que tú quieras, yo te lo consigo. Bueno, vamos a ver. Esta que tú me enseñaste. ¿Te gusta esa? Esta está chévere, esa que está ahí. ¿Y te gusta esta? Esta sí, esta sí. Ok, ¿y esta de acá, la primera? ¿Te gusta más que la otra? Ven, déjame ver la primera. Ok. ¿Te gusta esa? Sí, esa. Ajá. No, la otra que tiene más patio. Ok, pues vamos a ver la otra. ¿Esta te gusta? Me gusta más la primera. Ok, volvemos a la primera. ¿Esta es la que te gusta? Es que esa no tiene piscina. Eh, no. Pues vamos a la otra. Ok, pues entonces mira. Ay, pero limpio la piscina. Vamos a la primera. Ok, Carlos. Perdón. No, mira, yo te voy a enseñar todo lo que yo tengo hasta que tú quedes bien satisfecho. ¿Ok? Dime, ¿esto te gusta? Sí, guau. Sí. Qué grande, qué grande. Ajá. Me gusta así grande. ¿Te gustan grandes? Sí. Ajá, ¿verdad que sí? Yo soy bien afrentado. Ah, pues mira, tú dame unos minutos para yo prepararme. Está bien. Y vengo a buscarte para enseñarte todo lo que tengo para ti. Perfecto. Pero recuerda que mi esposa no se puede enterar de nada. Tranquilo, Carlos, yo lo sé. Si yo soy muy buena en esto y no es mi primera vez. Ella no va a saber nada. Tú tranquilo, tú déjate llevar. Está bien. Vengo ya mismo. Pero sal tú primero, después yo salgo, por si acaso ella llega, que no nos vea juntos. Déjate llevar. Está bien. Vengo ya mismo. Nada. No has visto nada. No has visto nada. No me has visto aquí. Diablo, pero Carlos ahora es truquero como Sammy. ¿Qué es esto, bendito? Diablo, las cosas se pegan, mano. Es que está brutal, de verdad. ¡Guau! Betty, hazme un favor. Un vino para mí y un vino para mi socio, Nuevo Mauricio. ¿Qué? Así como lo oye. Ay, Dios mío, señor, ¿qué está pasando aquí? Tú acabas de decir, mi nuevo socio, Mauricio. O sea, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Mauricio es mi socio de la nueva compañía que estamos montando. ¿Cuál es el problema con eso? ¡Guau, guau, guau, guau! Tú estás en una compañía con él, o sea, llueve más jiva, llueve más jiva. Así que hoy no me puedes negar nada. Tráeme un vino del que me gusta a mí, del Cabernet San Chichón, que mi socio aquí paga. Pero, ok, pero es que yo de verdad, de verdad no entiendo porque es que yo nunca pensé ver esto. O sea, por favor, póngame al día porque, o sea, ok, vamos. ¿De qué es la compañía? Ajá. Vamos a hablar. A tu piel, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Mira, es que no podemos decirte porque tú no eres parte de los medios. En algún momento ustedes están claros que me van a necesitar, ¿verdad? Pero no en este momento. Ok, tremendo. Ok. ¡Mira! Detrás de la barra necesito una bartender. ¡Ay! ¡Qué gracioso! Estúpido. Fuerco. Ok, este, Mauricio, esto es bien importante. Bien importante. Recuerda lo que te dije. Cuando llegue el momento de la entrevista, tú me dejas hablar a mí. Ok. Y yo hago el trabajo de campo. Exactamente. Espérate, 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 espérate. El trabajo de campo, Mauricio, tú vas a ser agricultora ahora. ¿Cómo es eso? Sí, voy a sembrar yuca, ¿quieres? Beti, tú no puedes ser tan presente en la vida, no puedes ser tan brincabergia. Eso te va a traer problemas. Pídeme que te fíes tú. Y segundo, yo no soy ninguna presenta. Yo soy una bartender, ¿ok? Y los bartenders, ¿qué son? Son como los abogados. ¿Y qué hacen los abogados? Se quedan callados y no dicen nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Eso está bueno. Para taparte la boca, te hace falta una tapa. Sigue, sigue. Que yo sé que tú vas a venir a donde me voy a estarme pidiendo cosas. Por favor, por favor. Ahora tengo trabajo. Tengo trabajo con mi hermano. Yo no te necesito. ¿Verdad? Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, estoy como celular. Lo mismo suena aunque tiemblo. Mira, tú sabes que con esto de los calores que están haciendo en este país, me inspiré, inscribí una moraleja que puede ayudar a mucha gente. ¿Sí? Sí, tú sabes que están anunciando, mira, tomen mucha agua, tomen mucha agua porque está haciendo mucho calor, se puede decir tal, me inscribí una moraleja. Este tipo estaba bajo el sol. ¿Qué hizo? No tomó agua, Nina. Empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y el calor ahí, ahí encima de él, encima de él. El tipo fue por unos sacitos, chabau, chabau. Ah, ya empezó a caerse de rodillas. Ah, y era que estaba deshidratado. Uno que lo vio dijo, Tacho, está deshidratado. Cogió agua, ¡sa! Se la tiró encima, el tipo se mojó completo ahí. Como que cogió vida otra vez, se levantó y siguió caminando. Ajá. Déjame, espérate, cogerla. ¡Mora! Déjale. Cuando está mojado, ahí es que se levanta. Ahí es que se levanta. Sí, la realidad es que es verdad. Tengo una curiosidad. Explíquenme qué hacen ustedes dos juntos en una mesa. Juntos, juntos. Ya mismo te explico, deja que llegue Carlos, pero lo único que te puedo adelantar es que tenemos una nueva compañía y Mauricio es mi socio. Espérate, espérate. ¿Un negocio de qué? Bueno, te tengo que explicar después. Bueno, es un negocio como... Tú sabes, como de detective, estamos buscando maridos que hayan hecho chillería. Entonces, pues, yo soy un puerco, él es un cuernú, tenemos la base cubierta. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Alguien ha visto a Carlos? ¿Han visto a Carlos? Carlos me suena. Sí, ¿verdad? Nosotros lo conocemos, conocemos a Carlos. Mira, no te hagas, Mauricio, que él estaba aquí la semana pasada. No me habrás estrujado, me derrito. No te derritas. Me enderezo, me enderezo. ¿Has visto a Carlos, sí o no? Hace como dos años, no lo veo. Sí, es verdad. Que no te hagas, que yo sé muy bien que él estaba aquí contigo la semana pasada. De verdad. O sea... ¿Y tú, Sammy, has visto a Carlos? Mira, qué casualidad me está llamando. ¿Hello, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí, pues, pónmelo. Dame un segundito, Carlos. Si yo te paso el celular ahora... ¡Ay, Dios mío, qué pasó! ¡No controlo mi fuerza! Lo siento. Mira, Samuel, no te hagas, que yo sé muy bien que no estabas hablando con ningún Carlos. No te hagas. ¡Lari! Mira, Lari, te estoy hablando. ¿Has visto o no has visto a Carlos? ¿Ah? ¿Que si has visto a Carlos? Ah, ¿Carlos? Sí, lo dejé ahora mismo, lo dejé en el parque. Me está haciendo un favor, está repartiendo unos flyers allí en el parque porque esta noche empieza la semifinal entre los Rompenola contra los Rompecu. Y él está haciéndome el favor de repartir flyers para que la gente vaya, saca al chavo en la cantina y eso. Para decir, bueno, muchachos, hoy hay juego esta noche. Sí, sí, sí. El uniforme es el uniforme blanco, ¿ok? Para que se lo pongan. Voy a ir a buscar el de Carlos que se me quedó allá en el parque. ¡No te atrevas a dar un paso más, Lari! ¡Ven! No vas a avisarle nada, ¿ok? No te atre... No te atrevas a sacar el celular. No te atrevas. Tú tampoco, que tú no tienes celular, así que no te hagas. Ese no era el punto, yo traté. Mira, yo sé que aquí alguien, alguno de ustedes, ha visto a Carlos. ¿Quién ha visto a Carlos? ¿Lo sabía? ¿Qué ha hecho de a solita? ¡Betty! ¡Betty Lichus! ¿Te estoy hablando a ti? Sí, señor. ¿Qué? ¡Ay, linda! ¡Qué linda tú te ves hoy! Te ves diferente. El pelo lo tiene espectacular. Me encanta el outfit. Nunca te lo había visto. ¿Qué te puedo ofrecer en esta baja, en el día de hoy? Tengo cosas light para ti. Chop de tequila, de ron puro, whisky try. ¿Qué te puedo ofrecer? Estoy a tus pies. Ok. ¿Ron? Sí, 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 sí. Mira, by the way, si quieren un buen ron, el de la marca Pelano es súper bueno. Yo tengo en el carro, voy a buscar. ¡No te muevas, Larry! Mira, mira, no me escuquen, no me escuquen. ¡Betty! ¿Qué? ¡Estuvo aquí, estuvo aquí! Ajá, ya estaba con estos. ¡Diablo! ¡Sí! Sí, aquí estaba, con todos nosotros. ¡Betty! ¡Ay, no! Ajá, mira. Mi olfato me dice. Mi olfato me dice que él estuvo aquí. ¡Fui yo! ¡Fueron las víctimas las que me comí! Sí, vino de ahí, vino de ahí. A mí me dio la bofeta también, a mí me dio la bofeta. ¡Lo siento! No es ese tipo de olor. Estoy tratando de rastrear. Alguien me dice que él estaba aquí. Mi olfato me dice que Carlos estaba aquí. ¿Qué es eso? Ella estaba aquí. Estaba una mujer aquí. ¿Branquita? Pelo cortito, treinta y pico de años. Traje amarillo. Y con un collar, como no sé, como raro. De madera o algo así. Y tú, no te has bañado en tres días. Gracias por la información, Betty Lichus. Pues si yo no he dicho nada. ¡Nos vemos ya mismo! ¿Cómo lo supo? Tú no eres, tienes suerte. Pablo, con la nariz nada más sabe todo eso. Todo nada más, con la nariz, es un sabueso. Eso no es una esposa. Permiso, permiso. Estoy buscando a Samilo. Ese soy yo, Samilo, para servirle. Encantado. Aquí estoy. ¿Qué pasó? Ah, y este es mi socio, Mauricio Watson. ¡Mu! ¡Mu! Tire por los de la anuncia. ¡Ay, usted por los de la anuncia! Si pase por aquí, ha venido. Esta es nuestra oficina. Agencia de detectives Love and Horns Associates, donde descubrimos a esos maridos puercos que están en chillería. ¿Quiere algo de tomar? ¿Le gustaría beberse algo? Eh, sí. Agua. ¡Betty! Agua para la gama, por favor. ¡Guau! ¡Que muchos chavos pueden estar aquí a fuerza de agua yo! Sí. Es nuestra secretaria que tiene problemas. Bueno, y ahora cuéntale a Samilov, ¿para qué me necesitas, corazón? Es que... Mi marido está... está raro. Raro, lo sabía. Y ese raro posiblemente tiene nombre y apellido. ¿Me equivoco? Yo necesito que me ayuden a ponerle nombre y apellido. Para eso estamos aquí en Love and Horns Associates. Para encontrar esos maridos puercos, patanes, que solamente piensan en sexo. ¿Verdad? ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Tío, cojo! ¡Ahora mismo le doy un puño! Porque después, en tu casa lo va más bien y calzoncillo como mismo estaba en el sitio del psicoletro que empieza con M y termina en L. Está bien, está bien. Disculpe un segundito. ¡No, Dios! Tienes que tranquilizarte, hermano. Es bueno que tengas empatía porque ya ve que le importan sus problemas. Pero la estás asustando todavía. No nos ha pagado. Así que... Control. ¿Está bien? Control. Bueno, cuéntame un poco más sobre lo que está pasando con su marido. Es que... Últimamente está llegando tarde. Ese es el primer síntoma. Ese es el primer síntoma. Dice que está trabajando, llega tarde y siempre que llega, llega con olor a baby wipes. ¿A baby wipes? ¿Es cierto? Sí, es que es lo único que quita el maquillaje de mujer en la ropa. Son años de experiencia. Ay, Dios mío, con razón llega. Con olor a bebé. Mi ex olía siempre a bebé. Y yo le decía, ¿por qué tú hueles a bebé? Y me decía, es porque estaba cuidándole un bebé a esta amiga. Y después me enteré que la amiga no tenía bebé. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Mauricio, tranquilízate que vas a espantar a la cliente. Ay, Dios mío. Déjeme preguntarle algo. El día de San Valentín ya la pasa con usted, ¿verdad que sí? Me temo que estamos bregando con un profesional. Pero el día anterior, el día 13 de febrero, se desaparece totalmente de la paz de la tierra. ¿Cómo lo sabe? Son años de experiencia. Otra pregunta que le hago. Cuando se mete a bañar, siempre se lleva el celular. ¿Es o no es cierto? Sí, pero cuando sale, lo apaga. Y posiblemente, él tiene, dígame si me equivoco o no, otro celular. Sí, pero me dijo que era de la compañía. Es un profesional. Definitivamente es... ¡Oh, Dios! Su marido es un hombre que solamente tiene en su mente sexo, 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 lo cual yo considero totalmente asqueroso, porque los hombres que piensan en sexo, nada más yo no lo soporto. Créanme, vamos a conseguir las pruebas. Vamos a coger ese patán a ese canalla. ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía! No se preocupe, nosotros vamos a conseguir las pruebas para que usted se pueda divorciar y que se quede con todo. Son mil dólares solamente por coger el caso, pero desde ahora le adelanto que posiblemente tenga otra amante o varias amantes a la vez. ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía! ¡No sabía, no sabía! Tranquilícese. ¿Nos puede dejar toda la información? Aquí está toda la información. Y aquí está el cheque. Son mil dólares. Gracias. Gracias por todo. Y más le vale que lo cojan. Lo vamos a hacer Vamos a coger ese patán, ese canalla Y usted va a tener el pecho inflado Porque usted se va a sentir liberada Y después que usted pase ese amargo trago Podemos buscar alguna manera de consolarla también Ok Gracias ¿Cómo no? Gracias Tranquilízate chico ¿Y entonces? ¿No ha llegado? ¿Y esto? ¿De qué es el negocio? No le digas Detective Ah pues mira que chévere Fíjate Pues mira, me gustaría solicitar sus servicios Quiero que investiguen a Carlos Es imposible, la ley IPA lo protege Es nuestro amigo Eso está en las reglas No podemos investigar a nuestros amigos Ah sí, qué chévere No me importa Que lo investiguen, dije Ah pues yo renuncio ahora mismo Lo siento, no puedo Qué bueno que estén aquí Bueno, me tengo que ir No te atrevas a moverte, Carlos Pendimini Pajarito Aquí Cuéntame Mira, llega ya Cuéntame ¿Qué está pasando contigo? ¿Y no qué haces aquí? Qué lindo que estás aquí Carlos Ven, siéntate Sí, claro Siéntate Ajá, cómo no Vamos a dialogar Cómo no Vamos a hablar Sí, cómo no Sí, como marido y mujer Eh, dime Porque estabas aquí Cuéntame ¿De qué fue esa reunión? Que consta que yo no dije nada Nada ¿Qué reunión? La que tuviste aquí Ahí Que no fui yo Que no fui yo Que no fui yo Betty, con el permiso Una cerveza Carlos, salva tu vida Corre, que ahora no me está migrando Ya no sabe que estoy tapando Una linda Qué bueno verte Te dejo solo Mira, esa abuela Échate para allá Mira, no te hagas el bobolón Y no seas No seas ridículo Carlos ¿Quién era ella? Aquí no había nadie Estoy lista para ti Está lista ¿Quién es Carlos? ¿Quién es ella? ¿Quién es Carlos? Carlos, estos son tus amigos, ¿verdad? Encantada Mucho gusto Encantada Qué linda, qué linda ¿Con quién eres tú? Chulita ¿Ah? Cuéntame La abuelo, la abuelo ¿Qué se traen entre ustedes? Bueno, yo tengo un asuntito con Carlos Pero eso es entre Carlitos y yo Porque es top secret Porque su esposa no lo puede saber Calla, calla, no hable Déjala hablar No hable Déjala hablar Cuénteme, cuénteme Este amigo tuyo, él es tremendo Es tan chulito Sí, sí, sí Él me pide las cosas de una manera que es que yo no puedo decirle que no Se me va a tacón cakes Ay, tacón Sí Dios te salve María Llega él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Protege a nuestros hermanos Protege a nuestros hermanos Es que cuando a mí me tratan así de bien ¿Tú sabes? Hay tanto perro en la calle Pero cuando a mí me tratan así de bien Yo Yo voy a toa Yo hago lo que sea Ay, ella hace lo que sea ¿Y qué fue lo que hiciste? Nena Le conseguí Lo que él quería Me he dado esta botada Y lo mejor es Que se lo va a disfrutar Va a gozar Mira, qué chévere Sí, fue Sí, fue No ves que aparte Yo soy bien buena Yo soy bien Yo soy la mejor Ella es muy buena Y soy muy discreta Porque su esposa no lo sabe todavía Mira, Carlos Pendejimines Ahora sí que sí Linda, ella es la Rialton ¿Cómo que Rialton? Lo que pasa es que Como tú me habías dicho Que tú querías mudarte Y que querías una casa Y ella es la Rialton Me está enseñando Diferentes casas Apartamentos ¿Ella es? Sí, Linda Ah, ups Ups Una Una casa Entonces una casa ¿O apartamento? ¿Quieres verla? ¿Quieres venir a verla? No No, no la quiero ver ¿Y saben por qué? Porque ustedes no debieron En ningún momento Estar en secretito Ni usted con mi marido Ni mi marido con usted Así que no voy a ver Nada Y mira, Carlos Pendejimérez Arráncama casa Cruza ¿Cuándo? Ahora Me tengo que ir Tengo unas cosas que hacer Vamos Sí, voy a bregar unas cositas Cuídate, Carlos Sí Guau No, pero yo no quería quedarte Bueno Me parece que me perdí esa venta Bueno, perdónenme La que le interrumpa Este, yo estaba Sin querer Escuchando La conversación Y Realmente yo no estoy buscando Ni casa ni apartamento Porque ya eso tengo En el área metropolitana Pero si a lo mejor Hay una parcela Ay, yo tengo una finquita Me encantaría ver su finquita Me encantaría Sí, pero Sabe, no creo que pueda ser Hoy, hoy Porque es que está un poquito salvaje Necesita cariño Ay, pero no importa Porque yo soy bien cariñoso Yo me quito este gabán Y soy experto Limpiando finca Así que nada Este, por favor Adelante Muchas gracias Mauricio Encárgate del negocio Que con esta Baile de caso Tengo dos hijas Y una perra ¿Me entendí? Bueno ¿Qué más va a pasar En esta baja hoy? De verdad Yo no Hola Ay, bendito Sí, mira Estoy buscando a Sammy El detective Yo soy ¿A usted? Sí, siéntese Por aquí Claro que sí Yo soy Yo soy Esta es la mejor agencia De detectives que hay En el área metropolitana Ay, gracias Qué bueno de verdad Encontrarlo Porque es que necesito Hablar urgentemente Ok, necesito hablar Urgentemente Muy bien, perfecto Ok, mire Lo que pasa es Permiso Ajá Usted Estoy buscando a Sammy Lowe Ese soy yo Dígame qué desea Ah, pero entonces Tú fuiste El que le dijiste A la mujer mía Que yo tenía otra ¿No sabe que el celular Que yo tengo Es el de la compañía? ¿Esa es ella? Oiga, pero mire ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre!